Hola Youtubers, os habla MetalMrForever. Siguiendo un poco la onda de programas de seguridad para vuestro PC, en esta ocasión os quiero enseñar un complemento que os será muy útil para navegar con seguridad con vuestro navegador favorito. Este complemento os servirá tanto para el navegador Google Chrome, como el Internet Explorer, como el moncilla Firefox. Pero yo, en esta ocasión, os lo enseñaré a través del Google Chrome. Bueno, si queréis, acompanyadme. Lo primero que os debo decir, y es que aunque sea un complemento de seguridad, este complemento no os va a proteger de nada. Pero sí que os servirá a la hora de navegar por vuestro navegador favorito y con unos símbolos, mediante unos símbolos, podréis ver si esa página es conflictiva o no es conflictiva. También en algunos antivirus vienen hoy en día algunos complementos añadidos al antivirus que hacen la misma función que Word. Por ejemplo, el que tenga el programa Avast Internet Security, pues también tendrá esta protección de navegador que se llama WebRep y que la tendréis aquí, en la sección protección adicional, en protección del navegador. Y también os servirá para los diferentes navegadores que tengáis. En este caso, Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. El complemento que yo os quiero enseñar se llama WOT. Y la verdad que es muy interesante y os lo recomiendo a todos vosotros. Primero os quiero enseñar cómo funciona el complemento WOT. Para ello lo voy a hacer desde mi navegador Mozilla Firefox, ya que a través de Google Chrome, que es con el que os enseñaré a hacer la instalación, lo he desinstalado para poder hacer una instalación limpia desde cero. El sistema es muy sencillo. Una vez lo tenéis instalado, vosotros buscaréis una página para buscar. Y, por ejemplo, vamos a poner, por poner algo, por un lado más, full, vamos a poner, a ver qué nos sale. Entonces, cuando salen las opciones, al lado inmediatamente os aparecerán los circulitos, que son los símbolos que utiliza para poder diferenciar las páginas que pueden ser conflictivas. Los colores son muy sencillos. El verde es para poder entrar con total seguridad. El amarillo ya os puede producir algún problema. Y el rojo, automáticamente, cuando entráis en esa página, veis aquí hay uno amarillo, el rojo, automáticamente, cuando intentáis entrar en él, os sale la pantalla, una pantallita de WOT, en la que os dice que esa página es potencialmente peligrosa. Aquí, a ver si podemos encontrar alguno en rojo, para que lo podáis ver. Otro amarillo. Vamos a ver si encontramos otro. Bueno, justamente estas son bastante seguras. Bueno, pues esto es su funcionamiento. Y de un vistazo podéis saber si estáis entrando en una página segura o no segura. La instalación os la enseñaré a través de Google Chrome. Pero no obstante, os quiero enseñar un poquito cómo podéis hacerlo desde Internet Explorer. Para eso, os tenéis que dirigir a esta página, que os la dejaré en la descripción del vídeo, para poder hacer la instalación desde Internet Explorer. Los que tengáis en el navegador Internet Explorer. Y luego, pues vais siguiendo un poco los pasos. Esto es, a través de Internet Explorer, es un poquito diferente a los otros dos. A través de Mozilla Firefox, la gran diferencia que hay es que se os tendrá que reiniciar el navegador. Y para poder hacer la descarga, como muchos ya de vosotros sabréis, tenéis que ir a donde pone Firefox, vais a los complementos, vais a la sección donde pone obtener complementos, y ponéis WOT. Le dais al intro y buscará todo lo que pueda encontrar. Bueno, si aquí no lo encontráis, aquí abajo os pondrá que podéis encontrar más resultados. Le dais aquí, y se os abrirán todos los resultados de los complementos para Mozilla Firefox. Y el primero de todos es WOT. ¿Vale? Y luego ya es muy sencillo. Le dais a añadir a Firefox. ¿Vale? Antes de empezar la instalación, os debo decir que debéis de crear una cuenta a través del servicio de WOT. Esto no implica nada malo. Simplemente que tendréis que crear esa cuenta. Porque a través de WOT podréis vosotros mismos también calificar las páginas y añadir vuestro comentario y si esa página es segura o no es segura. Bueno, ahora sí que vamos a empezar con la instalación del complemento. Lo primero que debéis de hacer es ir a la herramienta que tenéis aquí, la llave inglesa, le dais y se os desplegará todas estas opciones y tenéis que entrar en herramientas. Una vez dentro de herramientas vais a extensiones. Una vez estáis en extensiones, tenéis que ir a obtener más extensiones. Se os abrirá esta página. Un momentito. Y aquí es donde tenéis que buscar la extensión propiamente dicha. ¿Vale? Que es la llamada WOT. Le damos a Intro y aquí os aparecerá. Vale. Para instalarla simplemente lo que tenéis que hacer es añadir a Chrome. Le dais a añadir a Chrome y os saldrá esta ventanita. Le dais a añadir y empieza la descarga del complemento. Automáticamente ya lo va añadiendo. Y ya lo tenemos instalado. Como podéis ver, ha aparecido aquí el signo de WOT. Y aquí os dice que la descarga está realizada correctamente. Y ahora aquí os dará unos pasos a seguir para hacer la instalación. Yo lo suelo poner en básica. ¿Vale? Es la mejor para mí. Esta es un poquito más sencilla y esta es muy restrictiva. ¿Vale? Yo os recomiendo la básica. ¿Vale? Y lo único que tenéis que hacer es dar a Continuar. Aquí la di a vosotros, los que lo hagáis por primera vez, tendréis que registrar una cuenta, por lo que os he dicho. Porque así podréis puntuar las páginas que vais viendo y si habéis tenido un problema, más. Y así va aumentando el nivel de seguridad de entrar en las páginas. ¿Vale? A través de los comentarios que vamos dejando. Yo, como tengo ya cuenta, no voy a poner aquí mis datos. ¿Vale? Pero esto sería poner vuestros datos y dar a guardar. Seguramente luego os pediría iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión. En este caso tengo que poner mi nombre de usuario y la contraseña. Y le doy a iniciar sesión. Y entraré en esta página. ¿Vale? Donde me dice que la navegación va a ser segura y que la instalación ya está finalizada. Infinalizada. Ahora lo que vamos a hacer es intentar entrar dentro de nuestra página que hemos creado de MyWorld. Vamos a ver, explore el contenido. Y aquí pues nos va a explicar un poquito cómo funciona nuestro complemento. ¿Vale? Con los signos visuales que os he enseñado. ¿Vale? Aquí os enseña la clasificación por ventanas. ¿Vale? Bueno, aquí podéis ver, entreteneros un poco para ver cómo funciona. El siguiente paso que os recomiendo es cerrar vuestro navegador. Y luego volver a entrar para ver si se ha instalado correctamente y si tenéis alguna pega. Vamos a ver. Aquí aparece. Vale, muy bien. Veo que lo tengo instalado. Voy a hacer una búsqueda de una página, por ejemplo, para ver si me salen. Sí, efectivamente. Salen aquí. Si, por lo que fuese, no os apareciesen los circulitos y lo tenéis aquí arriba, es porque falta hacer algún paso. Entonces es muy sencillo. Si está activo, si está activo, no os aparecen los símbolos en las páginas, le dais al circulito de aquí, de la parte superior. Entonces lo que va a hacer. Entonces lo que vais es a donde pone configuración. Y entraréis en la página. Y entraréis en vuestra página. Entonces aquí podréis configurarlo un poco a vuestro gusto. Veis, aquí tenéis unas lengüetas en las que podréis ir poniendo el nivel de protección de que queréis. Las búsquedas, como queréis que os funcionen, ¿vale? Bueno, los elementos emergentes, como queréis que os salgan. Poner aquí unos avanzados, ¿vale? Bueno, una vez tenéis esta página y confeccionada, ¿eh? Por ejemplo, esto no estaba marcado por lo que sea y lo habéis marcado ahora, pues lo único que tenéis que dar es a aplicar la configuración. Acto seguido, cuando esté aplicado, en teoría os tiene que funcionar ya perfectamente el complemento WOT. ¿Veis? Y ya por último lo que os quiero enseñar es cómo podríais hacer una valoración de una página, la que fuese. Tanto si hubieses tenido un problema como que se lo encontráis de manera satisfactoria. Y es muy sencillo. Volvéis a ir al circulito. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, sería entrar, yo que sé, no en esta página. Si no, vamos a poner, yo que sé, son... Tony, vamos a entrar. Y entramos en la página de Softonic. Yo he entrado en esta, pero vosotros podéis entrar en la que queráis. Y para valorarlo, una vez estáis dentro, ¿vale? Tenéis que ir a vuestro simbolito de WOT. Le dais aquí y vais a ver donde pone ver puntuación para detalles de valoración, donde pone añadir comentario. ¿Vale? Le dais y os derivará a esta página en donde vosotros podréis puntuarlo a vuestro gusto. Lo primero, debéis de entrar dentro de vuestra cuenta. ¿Vale? Y luego aquí, por mediación de estos signos, podéis ir valorando ahí donde queráis. ¿Vale? Si no os ha gustado, en el rojo, si os ha gustado mucho, ¿vale? Y luego tenéis que darle a esta casillita de aquí. Si luego queréis dejar un comentario, pues tenéis que ir donde pone dejar un comentario. ¿Vale? Y si os abrirá una ventanita, bueno, ahora me pedirá que abra, me pediría que abriese mi cuenta para poder hacer el comentario. ¿Vale? Y luego os quedaría aquí con vuestro comentario. ¿Vale? Y con vuestra puntuación de esta página. ¿Vale? Y con todo esto, con todo el mundo que haga alguna calificación, pues se va mejorando la seguridad a través de nuestro navegador. Y esto es todo lo que os quería enseñar. Espero, como siempre, que os haya sido útil. Y nada, me despido a vosotros. Hasta el próximo tutorial. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.